Amigos del TV Show de la Arena, estamos en una gran exclusiva aquí con Adolfo Tapia. La parca original. Estábamos hablando aquí de... Estamos aquí con sus hijos, ahorita no tienen máscaras, pero... Es un reto muy cabrón ahorita enseñarles. Bueno, es que tenemos tantas preguntas. Ahora por primero darte las gracias por esa entrevista, que desde cuando te... La última vez fue en Naucalpan, ¿te acuerdas? Hace mucho, ya tiene mucho, ¿no? Sí, sí. Dos años, yo creo, dos nomás más. Sí, sí, sí. Desde este momento a esta hora, a este momento, ¿qué ha pasado con él en el parca? Pues nada, puro trabajo, bendito sea Dios. Para arriba, para abajo. Pandemias, casi dos años ahí en casa. Y ahorita, pues, otra vez volver a recobrar la salud, porque sí me estuve malo de... ¿Me decías que la COVID te pegó, cabrón, no? Los pulmones me los cerró, ya. Ahí poco, poquito, vamos recobrando otra vez la condición. Sí he batallado bastante, bastante para volver a agarrar la condición. Pero bendito sea el Señor, ya llevamos, llevamos más del 70%, yo creo. Oye, una pregunta que a la gente le gustaría saber, porque tú siempre le das gracias a Dios, pero eres un amante de la Santa Muerte, ¿no? No. ¿No? Ah, ok. Eso, aclaramos ese punto. No, yo soy amante de San Judito hasta de... Ah, ok, ok. A mí mucha gente piensa que yo respeto, yo respeto a la Santísima Muerte. Este, y es una, es algo que, que de verdad no puedes jugar, porque yo he platicado con mucha gente, y créeme que, si te metes ahí, tienes que respetar. Te chingas, ¿no? Sí, no, con la muerte, con la muerte no te cuentes, ¿no? Sí, no. Y yo no quiero jugar ahí, ¿no? Mis respetos para toda la gente, que sí, es, adora a la Santísima, mis respetos para todos ellos, hay muchos, ¿no? Me gusta. Muchísimas, pero mucha gente lo relaciona con tu personaje, ¿no? ¿Creen que tú eres parte de esa cultura de la Santa Muerte? Yo tengo miedo. La par que le tienen miedo a la Santa Muerte. Pero bueno, ¿crees en Dios? San Juditas. Ese es el mero bueno. Ahora que estamos hablando de tus hijos, esa siguiente generación que viene, porque ya nos alcanzaron las generaciones, ya tenemos que pasar la antorcha a la siguiente generación. Ahorita yo vi que estabas dando los consejos a tu hijo. Como siempre lo haces, hermanito. Como siempre lo haces, es un compromiso para ti de educarlos, enseñarlos y que lleven ese respeto principalmente a la lucha, porque tú les tienes un respeto a la lucha. Pero guiarlos propiamente, ¿no? Mira, yo siempre les he dicho a ellos que tienen que respetar a todo el mundo, en especial a los adultos. En esta carrera de lucha libre tienen que respetar a los señores. No porque sean tan grandes y todo eso, les pierdan el respeto. Jamás, jamás le deben de perder el respeto a sus mayores. Una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo, no hay que confundir. Entonces sí, respetar. Si un luchador ya quiere un problema más fuerte, pues no se deje también. Claro. Hay que dividir el respeto y el miedo. Claro, claro, claro. Sí, exactamente. Oye, una de las preguntas también que te quería hacer cuando antes, que te cago el desprocesivamente de esa vez la pila. ¿No te quedó el gusanito de...? Yo creo que sí, ¿no? Pero nunca se ha dado y yo creo que sigue dando de qué hablar. Y creo que... Yo soy de esa mentalidad. Mientras uno sea ese positivo, siempre las puertas van a estar abiertas. Pero ¿te quedó con ese gusanito de regresar a WWE? Porque nunca estuviste en WWE, pero de regresar en el tiempo que estuvimos en WWE, en WWE, regresar a esa marca tan grande? No, juventud. Yo te voy a decir, yo ya hice un nombre aquí en México. Bendito sea Dios y bendita la gente y al público que me ha seguido y todo eso. Tú sabes que Estados Unidos es otra mentalidad muy diferente a los mexicanos. Y todo el americano que te quiere llevar a sus empresas, te quiere agarrar de pendejo. Todas esas empresas americanas te quieren agarrar de pendejo. Y otra, los americanos piensan que nosotros somos pendejos. Que ellos que te pueden hacer y deshacer, pues se han equivocado conmigo y se han equivocado con mis hijos. Yo puedo hablar el dialecto que ellos quieran, tranquilo, calmado y agresivo, como quieran. Se lo han topado los tres dialectos míos y se han topado. Muchas veces me han corrido de las empresas porque no soy dejado. Y allá en Estados Unidos piensan que nosotros los mexicanos somos pendejos, pero no lo somos. Ir a la WWF, ahí te quieren agarrar para seguir haciendo sus luchadores. Y yo no voy a ser bulto de nadie. Bulto de nadie. Yo ya no estoy para ser bulto de nadie. Así que yo a la WWF, que chingue a su madre, yo no estoy interesado en esa empresa. Yo no voy a ser un pinche de bulto para John Cena, Randy Orton, a esos pendejos. Si ellos quieren que vengan a México, aquí los enfrento. La puerta está abierta. Está abierta para que vengan y busquen a él y aparte. Yo no tengo que andar buscando a nadie. Exactamente. Y ese es el mensaje que le quieren dar a sus hijos. Yo creo que mientras ellos... Mira, ellos están jóvenes. Yo no manejo su carrera. Atención a eso. O sea, una cosa de TLA Park, su carrera, una cosa son sus hijos. Porque no se noven. No tratan de meterlos en el mismo postal. Ellos están haciendo su nombre. Y si ellos quieren llegar hasta donde vi, son libres de hacerlo. Y yo creo que todo el mundo tiene el deseo de llegar a una empresa grande. Como todos nosotros, cuando yo me fui a Estados Unidos, pues descubrí muchas cosas. Muchas cosas. Yo ya pasé con todo eso. Ahora ellos tienen que caminar solos ese camino. Y tienen que caer y levantarse solos. Yo, pues, están utilizando mi nombre. Pero yo no subo a luchar por ellos. Claro. Yo no... Cuando ellos están luchando, yo estoy diciéndole a la gente que los está viendo, apláudele, apláudele, apláudele. No. Ellos tienen que ganarse el cariño de la gente. Ellos tienen una responsabilidad con el público. Y cada que se suben, yo les enseño que al público se le tiene que respetar. Y no subirse a ser pendejos. A ellos les están pagando un sueldo. Y tienen que subir a que agradara al público. Día a día los tengo yo metidos en el gimnasio. Yo, pues, yo ya pasé por todo eso. Tú puedes decir, ¿por qué tú no vas? No, pues, yo no voy. La verdad, yo no. Pero mis hijos... Bueno, luchamos. Luchamos. Luchamos a diario. Exacto. Ellos tienen una responsabilidad muy grande. Mi nombre y el monstruo de los mil cabezas que es el público. Pero yo no subo a luchar por ellos. Ellos suben solos y ellos tienen que convencer al público. Y aquí hay dos cosas que les digo. Respeten al luchador antiguo. Exacto. Al viejo. Respeten al público. Los que abrieron plazas. Los que abrieron camino, ¿no? Ahora, llegando al punto de que abrimos camino. Ahora, estos que faltan al respeto. Como el Rush que te está buscando por todos lados. Que dice que esto y que el otro y que ya te vas a retirar. En la chica. ¿Qué le dices a su nueva facción? ¿Y qué le dices de Evangeli, su nuevo integrante? Pues mira, lo único que yo le digo a Rush que es un hablador. Es un hocicón, wey. Y agarra un micrófono y él dice que me va a retirar. Que solamente él me va a retirar. Pues sí, wey. Pero ya deja de hablar y decidete. Decidete. Los otros, wey, pues qué. Pues como Rush es la cabeza, wey. Pues tienen que... Dimo que se pongan en contra de Rush. Sí, claro. Pues no, wey. Tienen que hablar y decir y vociferar. Igual que el patrón. Que la cabeza. Y la cabeza pues es Rush. Y yo los entiendo. Pero yo a esas clases de lenguas no les hago caso. Oye, pero crees que se haga... La gente quiere... O sea, está... Hace años ya quiere ese encuentro, no? Y como que luego la gente llega a aburrirse y ya nos dice. Bueno, sí o no. ¿Crees que aquí en Robles Promotion se haga un triple A? ¿Qué pasa con este pique? Yo creo... Le están dando tole con el dedo. Porque eso es la gente. Pregúntale a la gente. Yo le dije a la gente. Pregunte qué quieren. Es que nomás nos está dando tole con el dedo. ¿Qué le dice esa gente? Yo siempre les he hablado a la gente con verdades. Yo no he hablado con mentiras con la gente. Ahorita, fíjate. Unos aficionados me dicen. No, que ya rompenle la madre rusa y que ya la cabellera y la cabellera. Yo les digo a ustedes. Esto no va a llegar. Esto no va a hacerse. Él no quiere. Él no lo desea. Él sí les dice a ustedes que bla, 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 bla. Pero al final, como dicen, no pasa nada. Él mismo se los dice, güey. Pero la gente no entiende ese mensaje. Él dice que yo te mato y te mato y que yo y que máscara contra máscara y que la próxima. Y que ahora sí, como tú dices, Robles Promotion, aquí va a ser la lucha. Pero al final, no pasa nada. Ahí ya se los dijo, güey. ¿Qué pasó, Robles? O sea, así no hay que jugar con la gente. Porque si algo se trata del negocio, es llegar a la cúspide de ese pique, ¿no? Como lo dices con Pierrot Jr. y con muchos más, ¿no? Pero mira, fíjate que Pierrot Jr., con Pierrot Jr., yo no fui el que inició ese pique o esa lucha de máscara contra máscara, güey. Yo te voy a ser bien sincero, siempre lo he dicho. Es más, el día que se firmó para hacer la lucha máscara contra máscara, no fui yo, güey. Yo estaba en Estados Unidos. Yo trabajé para WCW. Quien la firmó fue Damián. Y la firmó Cona, güey. Y yo estaba allá y llegaron y me dice, Paz, me dice Damián, Paz, ¿y qué crees? Acabamos de firmar. No, Julio, Paz, máscara contra máscara contra Pierrot, güey. No manches. Yo le dije, no, en serio, güey. Pero yo lo quería, yo también lo quería. Ok, ok. Yo lo quería. Le digo, de verdad me estás bromeando. Dice, de verdad, papi, ya firmamos. Y le digo, ¿y quién les dijo? Yo no sé, ¿quieres o no? Le digo, sí, sí quiero. Ah, güey, no mames. Julio. Pero es neta, neta. Neta, neta, güey. Damián y Cona fueron y firmaron por mí, güey. No mames. Pero yo lo respaldé, güey. Pero yo ni sabía. Desde no, no hubiera habido. Yo ni sabía. A lo que trato, güey, que yo ni lo busqué, güey. Pierrot fue el que hizo todo con Conan y con Damián. Pierrot. Mándale un saludo. Porque es tu amigo también. Sí, no, no, no. Ay, mi compadrito, tú, no, mi hermano. Ya viste que ya se está recuperando cada vez mejor. Ya, ya, ya. Me dio una alegría enorme la verdad. Lo veo, lo veo. Ahora, desde que su hermana lo tiene, desde que su hermana lo está cuidando, él ha tenido un cambio, otra. Y cada que lo veo, vieras, vieras que se me salen las lágrimas verlo, platicamos. Olvídate. Sí, no. Yo lo quiero. Yo lo amo, Pierrot, como no te imaginas. Y cuando cumplo años, él me manda mensajes, yo le mando. Cuando voy por Guernabaca, yo le hablo a la hermana, que si me puede acompañar, pues, para estar con él, lo más que pueda estar cerca de él, pues. Y su hermana nunca me lo ha prohibido. Siempre está, está a mi lado su hermana y está Pierrot. Ahora, con lo de la pandemia, así, me dice, oiga, este es mi hermano, que si no vaya a pegarse en la iglesia. Claro, claro. Digo, sí, está bien, ahorita nos estamos esperando, pero viendo la oportunidad, su hermana lo cuida como no te imaginas. Órale. Oye, hablando de los consejos a tus hijos, estás hablando de que respeten a las jerarquías, por así decirlo, a los que empezaron antes. ¿Qué otros consejos, o a otra gente que están empezando el negocio, les darías viniendo del señor La Parca? Pues yo lo primero que yo les digo a mis hijos, que no suban tomados. Que no se droguen. La gente se merece mucho, mucho rebueno. Bravo, bravo, bravo. Todo aquel que se sube. Mira, nadie es sano. Nadie es perfecto. Yo sí, güey. La verdad, te lo puedo curar. Y para curar, se me salieron, desde el señor me salieron muy, muy sanos. Estamos muy apegados, toda la familia, nos respetamos. Todos nos respetamos. Sí, te ves que hay una unión muy, muy padre. Qué bueno, hombre. Bendito sea el señor. He sabido controlar y llevar a mi familia. Órale, qué bueno, ¿no? Pues la verdad es que es grandioso ver a esta nueva generación. Porque también a los haters, ¿no? Que los atacan, que les tiran. ¿Qué le dicen a toda esa gente, no? Yo como lo comenté en mi canal, dije... A ver, a ver, a ver. Este es tu canal. Este es tu canal. Una vez, güey. Una vez... Mis hijos estaban... Y tú estabas sentado en frente de mis hijos. Y yo terminé, güey. Y ellos vinieron. Y viste cómo nos hablamos. Y viste cómo nos tratamos. Y tú te arrimaste. Y llorando dijiste... ¿Cuánto no daría? Porque mi papá me trajera... Me tratara así como tú tratas a tus hijos. ¿Qué pasa también contigo? Con tu papá, güey. Son... Son familias. Son papá e hijo, güey. Y yo los he visto a ustedes pelear, discutir y todo eso, güey. Aunque tu papá tenga o no tenga la razón, güey. Que te cuesta un ratito quedarte callado, güey. Pero es rebelde tú también, güey. No te dejas... A ver aquí tu canal y todo eso. Dale un consejo. Háblale a tu papi. Si la has regado... Creo que es momento de pedirle perdón, güey. Mira, ayer estuve luchando con mi papá. Y... Mi papá es durísimo, cabrón. Si tú eres duro y ahí te echamos mano a mano, que quién sabe quién ganaría hoy. Y este... Y la verdad es difícil. Es difícil con personas tan duras, tan, tan, tan... Con tanto conocimiento, cabrón. Que es muy difícil darles la vuelta o darles el avión. Porque no son pendejos, güey. Entonces, este... Pero ayer que lo vi y luchamos juntos, güey. ¿No sabes qué gusto me dio? Porque no lo había visto creo que en un mes. O sea, nos vemos así en... No, güey. Yo a mi hijo... No, güey. En serio, güey. Y que a cada rato y cada rey... Y si no nos vemos, güey. Pero él también... Nos hablamos, güey. Pero somos los dos, ¿me entiendes? O sea, tanto él como yo. Como que los dos nos vale madre y ya. O sea, nos abrimos y nos separamos. Pero cuando nos vemos... Pero cuando nos vemos, fíjate. Yo siento que él también se pone bien contento de verme. O sea, no me lo dice que dice... ¡Ay, te quiero chingo! Me da besos. No, no te sientes. Pero lo siento, güey. Lo siento. Ayer casi me sacó las lágrimas estando arriba del rincón él. Y dije... Mi papá hace de verdad dándole una madriza. Y parándole, güey. A la máscara, güey. Sí, güey. Se cansó la máscara más que mi papá. ¿Puedes creer eso? Sí, güey. Porque nosotros... Nosotros, la verdad, se nos arruga el cuero, güey. Pero el corazón, güey. Y el amor a la lucha libre. ¡No, güey! Jamás. Jamás, güey. Ellos piensan que estamos viejos, güey. Pero todavía tenemos sed de triunfo. Tu papá, yo, güey. Y los jóvenes se han topado con nosotros, güey. ¿Por qué, güey? Porque tenemos buena escuela y no somos pendejos, güey. Exacto. Fue lo que dijo la máscara. Porque tú tienes escuela, por eso me quedó. No somos hechos de tele, güey. No fuimos hechos porque el promotor es mi compadre. Y me hizo campeón. No, güey. Yo me chingué. Me he roto la madre. Y me sigo rompiendo la madre. Con los jóvenes, güey. No crees que es fácil, güey. Viene un joven y lo primero que quiere es pisotearme. Y ante la gente, peor tantito. Claro. Nosotros la tenemos, cuando vas envejeciendo, nosotros la tenemos más difícil, güey. Mucho más difíciles. Tú te imaginas, güey, que Juventud Guerrera, güey. En una lucha, güey. Máscara contra Cabellera le ganara la máscara, mil máscaras, güey. Hasta dónde te irías, güey. Hasta la luna, cabrón. Sí, exacto. Y esa es la mentalidad del joven, güey, güey. Exacto. Porque quieren destacar y quieren triunfar a costa de todo, güey. Claro. Oye, Eduardo, ¿y en tu carrera qué es lo que más te ha costado trabajo lidiar en la lucha libre? Pues, sinceramente, es que hay muchos promotores, güey, que les dices tu forma de trabajar. Mira, mi forma de trabajar es así, 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 así. Y te dicen a todo que sí, güey. Se va acercando el tiempo y el promotor se va haciendo pendejo. Oye, güey, no me han mandado los vuelos. Oye, ¿en qué hotel me vas a meter? Y cuando tú ya le explicaste todo, ellos dijeron que sí. Y luego llegas, güey, y te quieren meter. Ni hotel te dan, güey. Quieres que te vayan a dormir ahí a la central, güey. O a tu casa, güey. O la casa está limpia, ¿no? Ahí. Y tú dices, no mames, güey, yo vengo cansado. Quiero descansar. Intimidad, ¿no? O sea, no puedes estar en un lugar que no tengo confianza. Eso es con lo que más lidio con esa clase de promotores, güey. Cuando a un principio, güey, les dices cuál es tu forma de trabajo. Y ellos dicen que sí. Pero luego después, güey. Como ya no estás presente, ellos empiezan a hablar. No, es que se le parece un problemático, güey. Me quería cobrar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y al final, que queda mal soy yo, güey. Cuando las cosas no son así. Eso es lo que más lidio aquí con eso. Claro. Oye, hablando de lidiar, Adolfo. Esta situación que pasó hace poco que tú estás hablando, que están corridos de empresas de Estados Unidos. ¿Qué pasó a la gente? Porque la gente, pues, quiere saber la situación de MLW. ¿Cuál fue esa situación, tu sentir, tu pensar en esa situación? ¿De quién, güey? De MLW. No, no conozco la empresa, güey. Eh... Bueno, ¿de la situación? No sé de qué me hablan. ¿No? ¿De la situación que pasó del cabezazo del teatro? No, no. No conozco esa empresa. Ok. Pues, Adolfo, la verdad, este... Muchísimas gracias, cabrón, de conversar, de recordar todas estas remembranzas de nuestra carrera, de lo que le estás enseñando a tu hijo. La verdad, te deseamos lo mejor de los éxitos. Vas a seguir, este... Yo no sé, tú como mi papá, son invencibles, cabrón. No dejan de luchar, no dejan de parar, güey. Yo te voy a dejar una pelea aquí muy grande. Querido público, si escuchan a Juventud Guerrera, con la versión que me dijo de su papá, ¿quién tiene la razón? ¿Él o su papá? Yo sí sé que, con su versión, no me dejaste satisfecho. Ahí se los dejo a ustedes. Un papá y un hijo somos diferentes. Pero no se debe de perder el respeto. Haga lo que hagan. Un saludo, sí. Un saludote para tu. Para el canal Larena. ¿Larena? Larena, sí, claro. Larena y... Ojalá haya muchos... No, pues próximamente voy a... Quiero también entrevistar a tus hijos, propiamente, también. Y, este... No, pues la verdad, este... Es increíble conocer su punto de vista, porque también de ellos, de la nueva generación, es totalmente diferente nuestra generación. Una cosa es mi pensamiento, y otra cosa es el de los jóvenes. Claro. Ahí tú ya... ¿Y hay veces que llegan a chocar ustedes y llegan o no? Nunca, nunca. Nunca. O te tienen tanto respeto que mejor no... Exacto. Yo, yo, yo a veces, este... Mira... Como padre, ¿verdad? Sabes que la regaste, pero no das tu brazo a torcer. Y ellos se quedan callados y se quedan callados. Exacto. Y yo sigo regañándolos y regañándolos y regañándolos, y ellos se quedan callados. Pasan dos, tres días y les vuelvo a hablar. Le digo, ¿sabes qué? Por mis huevos no quería entenderlo. Pero discúlpenme eso. El que está mal soy yo. Pero si ustedes se aferran... Es peor. Es una avalancha. No, no es una avalancha. Porque yo soy papá, y si digo que es azul, es azul. Aunque yo sé que estoy mal, pero en ese momento no lo voy a reconocer, güey. Y si se ponen a regar, está peor el pedo. Vamos a llegar a problemas. Mira, ellos se quedan callados y callados. Y a los dos, tres días les digo, ¿sabes qué? La cagué. La regué, amigos. Perdónenme. Y ya se quedan callados, güey. Y no entramos a... Nunca, nunca, jamás, güey. Hemos peleado. Jamás, güey. Ni hemos discutido jamás, güey. Qué chido. Y yo sigo metiendo muchos errores con ellos. Sí, lo sabemos, obviamente. Muchos, güey. Muchos, sí. Y ellos se quedan callados, güey. Esa es la vieja escuela, el respeto. Realmente el respeto del padre al hijo. Y ahí se mantiene. Y esta es la escuela. El respeto que ellos van a enseñarles a sus hijos. Porque ellos también van para allá. Entonces... Y ahí van a sufrirlas también. El hijo de él aparece, güey. Sí, este... Tienen sus hijos chiquitos y todo eso. Y créeme que mi niño... Este... Lo quiero un chingo. Y le he metido al niño que tiene que amar y querer a Dios. Amén. Sí, claro. Y vieras que llega y se inca y reza. Y le prende su veladora. Y mi niño tiene... Cuatro años... ¿Cuántos tiene? Tiene cinco añitos, güey. Carlitos. Cinco añitos, güey. Y lo hace porque a mí me ha visto. Sí, claro, güey. Exacto, güey. La imitan. Y no imitan lo que uno les dice. Imitan lo que uno hace, güey. Así es. Y el amar y querer a Dios, güey. Hay que enseñárselo desde pequeño, güey. Exacto, güey. No hay que quitar al vecino o a la persona, güey. Siempre va a haber a alguien, güey. Que te odia, güey. Y tú te preguntas. No mames, güey. Él tiene más que yo. Está como el Chavo. Como el Chavo y Kiko, güey. Exacto. El Chavo y Kiko. El Chavo no tenía nada, güey. Pero Kiko lo odiaba. Lo envidiaba, sí. Mi madre, güey. La felicidad que tenía el Chavo. No podía Kiko con ella. Exacto. Así es como yo trato de llevar a municipio. Qué padre. Pues la verdad, qué padre. Platica que esta no sea la última, güey. Ya te voy a dejar que vayas a descansar. Que disfrutes tu noche. Por último. En AAA o fuiste ayer, ¿no? Estuviste con AAA. Qué pasó ahí en AAA y qué le puedes decir a la gente de tu resultado y lo que pasó ahí. Mira, yo lo que veo en esa clase de eventos es que el boleto que AAA te vende, güey, lo desquita. Créeme, güey. Que yo nada más, este, iniciando el programa de AAA, güey. Soldados, güey. Aviones, güey. Haciendo piruetas y todo. Carros, güey. Monster Truck, güey. Entretenimiento, ¿no? Entretenimiento. Y lucha libre, güey. Yo nada más eso lo miraba en Estados Unidos en los carros de carrera, güey. ¿Cómo se llama el evento, güey? Sí, los Monster Truck o... No, no. Pero de los carreros... Porque yo fui a un evento en Estados Unidos de... Los 500 millas de Idenham, güey. Y ahí, güey, vi los aviones y todo eso. Y explosiones y todo eso. Y yo creo que un boleto de ese... Ese índole de esos eventos de AAA, sí lo desquitan. Sí lo desquitan. Me quedé admirado por todo eso. Tanta gente que va, güey, de diferentes partes de la República Mexicana, güey. Son eventos grandes, güey. Y es importante estar en esa clase de... 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 De lucha. Sinceramente... Y luego... Das un buen espectáculo, güey. Te motiva un poco más. Claro, claro. Esta adrenalina y esta emoción. Y luego, güey. Ahora con las redes sociales. El Twitter y el Facebook. Y todo lo que escribe la gente. Y todo lo que dicen de ti, güey. Esta emoción ya no... Antes, güey. Que no tenemos Facebook ni Twitter ni nada. La emoción duraba nada más la noche, güey. Porque estaban los compañeros. Y... Ay, qué buena lucha. Y qué esto y qué lo otro. Y todo el mundo te vanogloriaba. Claro. Ahora con las redes sociales. Todavía han pasado días y días. Y todavía la gente sigue hablando, ¿no? Hablando y hablando y hablando. Y vieras qué bonito se siente aquí. Claro. Y la verdad es que la lucha libre es tan grande. Que por ejemplo, bueno, AAA ya tiene su nombre, sus años. Pero gracias a Robles, ¿no? De Robles también. De Robles ser este evento. Y empresas pequeñas, ¿no? Que también hacen un esfuerzo de poder pagar garantías grandes. Que de nosotros es un esfuerzo muy grande, ¿no? ¿Qué le dices a todas estas empresas chicas? Yo creo que Robles se sigue así como está. Va a crecer, güey. No, muchísimo. Robles trae un poder y unas ganas de triunfar. Y yo, pues, este... Le deseo lo mejor es de la suerte. Y qué más, güey. Que no salgan nomás Robles, güey. Ni Consejo, ni AAA. Que salgan más, güey. Porque bendita sea la lucha libre. Exacto. Nos da de comer a muchas familias, güey. A todos. Tanto luchadores como el que va a relí, el ring, güey. Como el que pone la luz. Como el que te renta la plaza, güey. O sea, contrae muchos, muchos empleos. Una sola función. Pues sí, güey. Con suerte con tu compresa, también. Y, pues, todas, güey. Todas las empresas que salgan, pues, nos dan trabajo, güey. Exactamente. Hablar mal de... De la gente que nos da de comer. Exacto. Yo no puedo morderle la mano a la que me está dando de comer, güey. Por tan chiquita o por tan grande que sea. Nos dan de comer. Pues, exactamente. Y con esas, eh... Con esas cosas tan bonitas que nos dan la lucha libre. Muchas gracias Robles Promotion por permitirnos estar aquí en este día. En este show aquí en Mérida. Que la gente salió contentísima, güey. Pero, pues, la mejor de los deseos a ti. Adolfo Tapia, LA Park, el original. Y unas últimas palabras para tu gente. Pues, gracias a ti, güey. Gracias a toda la gente. Y gracias por todo su apoyo que estos últimos años. Me han dado. Ha sido impresionante. A lo mejor porque ya estoy viejito. Me dicen. Vamos a apoyar a este pinche viejito. Pero, gracias. Los amo. Los quiero. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias chicos. No olviden darle like. Compartir el video. Nos vemos pronto. Stay tuned. Puey primey. Puey baby. Are you ready? Soy el hombre de un monte de monte. Soy un arancetón. De las mías bombas. Suicis como el Biggie. Caliente como el Chili. Disse tanta perigione. Trit, trit, tristi. Dalla Italia al México. Lucha sul buncia. Juicis en el lessico. Lo que es pez y bro. Si aún sientes adentro. Te sale del cuerpo. Te gusta el juice. El juice. El juice. El juice. El juice. Si aún sientes adentro. Te sale del cuerpo. Te gusta el juice. El juice. El juice. El juice. El juice. Soy juventud guerrera. El juice y el G. Ahora el MC que llega. Rompiendo fronteras. Saltando barreras. El jugo es poder en esta manera. El jugo es placer. Choose me mami. El jugo te gusta. Choose me baby. Arriba de un green. Enfrente de un nick. Quiero luchar tu y yo así. El jugo te entra. Do it in love. Do it in love. Do it in love. El jugo te adora. Do it in love. Do it in love. Do it in love. Do it in love. Tu sientes adentro. Te sale del cuerpo. Te gusta el juice. El juice. El juice. El juice. Si lo sientes adentro. Te sale del cuerpo. Te gusta el juice. El juice. El juice.